Bateando Balbino Fuenmayor, el receptor Arturo Rodríguez. Y saca un batazo elevado profundo al Jardín Central, la pelota va viajando, va viajando y esa pelota se fue de cuadrangular. Ahí responde Balbino Fuenmayor, paso tranquilo que va trotando por la intermedia el venezolano, el de Valencia Estado Carabobo. Ahí los integrantes del CBP lo van felicitando uno a uno. También se suma Tico El Teco ahí por el lado de la tercera, Rafael Rijo el coach. Y bueno ya Tecolotes en este amanecer del encuentro está ganando dos carreras por cero. Dos a cero el marcador.